Obviamente ha cambiado varios jugadores en lo que fue la convocatoria del Mundial pasado, pero siempre que España ha cambiado mucho su juego en los últimos años, ya no es la misma España de años atrás, en el sentido de que ahora es mucho más determinante y ya uno de los equipos siempre es candidato al campeón del mundo, entonces no lo veo más vulnerable, al contrario, lo veo con más experiencia y España por lo que ha hecho en los últimos años, siento que es uno de los candidatos. Gracias.